Emociones también y eso no ha habido mucho. A ver aquí. Aquí puede estar González, 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 González. González. No pudo marcar por quinto partido, por sexto partido consecutivo. Pelota arriba, la tuvo el almanaque. Casi, casi el primero. No, buena salida. Ahora sí, con la defensa adelantada de Aurora. Falla en el primer control, le queda un poquito largo en ese. Y después intenta tocar, o se la toca sobre el portero, pero con el balón muy encima. Y sale por encima del larguero. Primera chance para el goleador de Real Santa Cruz al filo de la primera mitad.